Ladrón de amores Ladrón de amores Ladrón de amores Este es el sonido que habrá latido en mi corazón Con mi guitarra en la mano Y en ella un ramo de flores Por las mañanas temprano Voy cantando a mis amores Y en mi cantar voy diciendo Que nunca te he de olvidar Y aunque la vida me quiten De cantar no he de dejar Toda la mañana bajo tu ventana Canto esta canción Este es el sonido que habrá latido en mi corazón Música Tipi tipi tin tipi tin Tipi tipi tom tipi tom Toda la mañana bajo tu ventana Canto esta canción Tipi tipi tin tipi tin Tipi tipi tom tipi tom Este es el sonido que habrá latido en mi corazón Oh 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 Gracias.